Oh, 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 oh Sé quién soy y estoy buscando algo ¿Dónde voy? Siempre te encuentro, siempre soñando Sé de ti, tú estás diciendo algo ¿Dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón Sube ya el telón Vibras en mí, suelto mi voz, música es Sola no estoy, nacen y siento Melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libres de amor Cambia Likey Música en ti, libres de amor